así que vamos a ir empezando nosotros, bienvenidos a todos, buenas noches, primero que todo muchas gracias por estar aquí, por tomarse en este momento para darse esta oportunidad de quizás ver un ángulo diferente de la vida y de lo que cada uno hace en su vida como profesionales. Mi nombre es Maya Ariel Sol, me pueden decir Maya que es más fácil, yo soy, bueno no, espérate un momento y antes de continuar y muchas gracias a Gerardo que abrió esta puerta, esta ventana para que todos podamos encontrarnos hoy aquí, honramos este momento porque realmente tú fuiste quien nos dio esta gran oportunidad, gracias Carmen, buenas noches a todos, estaba diciendo. Voy a abrir el chat yo también para poder ver, por si tienen preguntas también pueden escribirme por ahí por el chat, ya, ahí ya podemos ver las preguntas. Y gracias entonces pues a Gerardo que nos dio esta oportunidad porque la conexión empezó por ahí, todo es un sistema que se mueve por la sincronía de la vida, hay algo que quizás tengo hoy por compartirles que quizás ustedes están listos para escuchar y que yo estoy lista para compartir con ustedes. Entonces de nuevo mi nombre es Maya, Maya Ariel Sol, me pueden decir Maya. Yo soy facilitadora, también enseño constelaciones familiares y sistémicas, no sé si alguno aquí ha tenido la oportunidad de experimentarse con constelaciones familiares y sistémicas, pero ese es el tema que vamos a hablar un poquito hoy. Y cómo podemos ver este trabajo que yo hago relevante a lo que ustedes hacen. Yo estoy aquí imaginando que aquí casi todos son profesores, no sé si estoy bien o no, pero estoy imaginando que aquí la mayoría son todos profesores. Yo también enseño, enseño módulos en constelaciones familiares en constelaciones familiares a otros terapistas, a otros sanadores, a otros coaches que quieren tomar esta herramienta porque las constelaciones son una herramienta que nos puede ayudar a trascender un conflicto que no hemos visto, pero que está conectado a nuestro sistema familiar, a nuestro pasado, a nuestros ancestros, ¿sí? Las memorias que hoy, que hoy llevamos, porque es una información que viene en nosotros en nuestro ADN, no precisamente en la parte biológica del ADN, sino en una parte que está unida a ese ADN, pero que va cargando la información de lo que vivieron nuestros ancestros. Entonces, si podemos, si observamos la historia de la humanidad, ¿verdad? Hubo un momento donde todo era armonía y de repente todo como que se puso en desorden, ¿cierto? Y esas descompensaciones de la vida, esos desórdenes que crearon quizás, abandono, injusticia, muerte, abuso, diferentes tipos de desbalances en la vida, fueron memorias que quedaron en el pasado y que nuestros ancestros quizás no lograron solucionar, pero que esas memorias no se quedaron en el pasado ni se quedaron solo con nuestros ancestros. Esas memorias aún están pulsantes en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros viene a solucionar un algo. Es por eso que a veces nosotros vivimos unas historias o unos patrones repetitivos que no comprendemos por qué si yo quiero que me pase diferente, ¿por qué vuelve y me pasa parecido? ¿Les ha pasado? ¿Les ha sucedido? Es que no entiendo por qué yo quiero ser exitoso, pero yo trabajo y trabajo y hago mucho esfuerzo en ser exitoso y pues no me pasa. Y yo le pongo, como decimos en Colombia, toda la verraquera del mundo y todas las ganas del mundo y le echo ganas y todo. Todavía no llego. ¿Por qué yo quiero una pareja de alguna forma funcional y de pronto al principio está todo muy bien y después vuelvo y caigo en que no, la pareja volvió y se fue o volvió y me abusó. Todas estas son memorias que nuestros ancestros vivieron y que nosotros inconscientemente hoy venimos cargando como una información y nosotros pulsamos con esa información y no nos damos cuenta de ello. Entonces quizás hoy no atraigo una pareja que me abuse, pero quizás atraigo un jefe que me abuse. Es que el sistema se mueve de diferentes formas y nosotros necesitamos encontrar de dónde nos viene que hoy yo vivo a un conflicto en mi vida y que aunque trate de cambiarlo, no le encuentro de dónde es que viene esa raíz, porque lo que queremos encontrar es la raíz del asunto. Si no encontramos la raíz del asunto, no la podemos cambiar. Pero la única forma de encontrar la raíz del asunto es que la vivamos, que la experimentemos nosotros. Cuando volvemos a experimentar algo que quizás no nos gusta, quizás nos causa incomodidad o sufrimiento, es nuestra gran oportunidad de decir, uy, pero un momento, otra vez lo mismo y de pronto hacer un par y decir, yo necesito ver de dónde viene eso. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Aquí me están escribiendo, en mi caso mis abuelos duraron más de 50 años casados, igual mis bisabuelos. Eso quiere decir que hubo quizás un sistema, de alguna forma, se mantuvieron juntos, más no sabemos si se mantuvieron juntos desde el amor o desde eso que decían que tenía que durar todo el tiempo hasta la muerte, ¿sí? Porque hay dos asuntos. Una cosa es que le digan a uno qué bonito que el matrimonio dure toda la vida, pero qué pasa dentro de ese matrimonio si realmente está siendo saludable para las dos partes y para todos los que están envueltos en ese sistema, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito sobre estos órdenes que se desordenaron en algún momento y que crean desorden en la vida, porque no solamente crean desorden en los sistemas, pero también en ti están creando un desorden, lo cual quiere decir que el desorden sigue pasando hacia el frente generación tras generación. ¿Sí? Eso es como la carrera de relevos, ¿sí? Que llega la abuela y le dice, mi hijita, yo no sé qué es lo que tocaba solucionar, pero a mí me fue de esta forma, de esta forma, de esta forma en la vida, ahí le paso su varita, usted siga corriendo a ver si usted algún día llega a la meta final. Pero la meta final no llega si no encontramos qué es lo que carga la varita. Y entonces aquí cada uno tiene que empezar a revisar en su historia individual, ¿qué te causa hoy conflicto en tu vida? La salud, las relaciones, el dinero, el éxito. ¿Qué podría ser que hay algo en tu vida hoy que no está en orden? Porque nosotros no vinimos aquí a sacrificarnos ni a vivir haciendo esfuerzos para lograr lo que queremos. Si venimos de un origen divino, ¿por qué no estamos llegando allí como queremos? Entonces quiere decir que en el camino del origen hasta hoy que eres tú aquí, algo se desordenó y hay que encontrar ese desorden. Entonces quiero hablarles un poquito sobre los órdenes del amor, ¿sí? Porque después vamos a traer este material a la vida del maestro y el estudiante, ¿sí? Quiero explicarles un poquito la parte sistémica para que podamos comprender luego cómo aplica en la parte de profesor-estudiante, ¿sí? Y en cómo conectarnos, por ejemplo, hoy online. Esto es un sistema. Lo que abrimos hoy aquí, todos los que estamos aquí hoy presentes, estamos creando un sistema. Y cómo tú puedes crear un sistema que fluya en orden con tus estudiantes o con otros o con lo que tú quieras hacer en tu vida, en tus proyectos personales, en tus proyectos con tu familia o con la sociedad o con la comunidad, ¿sí? Entonces hay unos principios básicos que yo hoy quiero compartir con todos. Exacto, dice. Yo pienso que aquí Arjemari está diciendo, yo pienso que en realidad todo depende de nuestras decisiones sabias. Definitivamente podemos tomar decisiones, pero hay un punto que yo quiero traer aquí a colación y es el siguiente. Nosotros, porque esto está probado a nivel científico, ¿sí? Y ocurre que nuestras decisiones a veces parece que fuesen nuestras, pero quizás no son tan nuestras como parecen. Porque nosotros somos producto también de nuestro sistema. Que nosotros hoy podamos darnos cuenta de cosas y cambiarlo, sí se puede. Definitivamente que cuando nosotros logramos hacerlo diferente, es porque nos damos cuenta que hay algo que no estaba bien en el pasado y decidimos hoy cambiarlo. Pero necesitamos encontrar qué es ese algo que no me permite crecer o desarrollarme individualmente, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito sobre los tres órdenes de la vida que están en desorden un poquito. Voy a hablar un poquito de dónde vienen las constelaciones familiares. Con eso pueden comprender un poquito de dónde viene esta metodología, ¿sí? Esta herramienta. Ver Hellinger fue el creador o el llamado padre de las constelaciones familiares y él fue un misionario. Él estuvo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Estaba en Alemania y él pues estaba muy metido en la parte de misionario y lo mandaron para África a catolizar a una tribu que se llamaba los Toulouse. Entonces cuando Ver Hellinger llega allá a África donde los Toulouse, él se empieza a dar cuenta que en esa tribu hay mucha armonía y que hay una gran comunicación entre todos los miembros de la tribu. Y él no logra comprender cómo es que su país y el mundo está en guerra y esta tribu que se supone que es una tribu salvaje que lo mandaron a él a ser de misionario, pues resulta que está tan organizada. Entonces él en vez de ponerse a ser de misionario se puso a observar cómo era que esta comunidad funcionaba y qué le podía enseñar que él no se había dado cuenta acerca de la vida, ¿no? Entonces los Toulouse le enseñaron a él, así como dicen, él se fue a cazar al tigre y el tigre lo cazó a él porque resulta que fue él, él dejó incluso su parte de misionero y de enseñar catolicismo para aprender de esta nueva metodología que era un movimiento que se hacía a nivel grupal además y que la tribu trabajaba como sistema completo. Entonces el individuo no es un individuo solamente, el individuo es un resultado también de un sistema. Lo que te pasa a ti es algo que el sistema no ha solucionado y lo que le pasa al sistema completo es algo que el individuo no ha solucionado y este sistema está conectado a muchos otros sistemas, por lo cual hacemos un solo sistema que es, no es como la familia universal que somos todos, un colectivo. Por eso lo que le pasa al colectivo nos pasa a nosotros. Si hablamos ahorita de la historia del COVID, ¿verdad? Y todos sentimos un miedo colectivo que viene de una memoria ancestral porque en otra época también hubieron virus que mataron mucha gente, pues la memoria se despierta en todos colectivamente y todos sentimos el mismo miedo, ¿sí? Entonces lo que colectivamente se siente le llega a cada parte del sistema individual. Y claro, ahora que estamos notando que hay posibilidades de cambiar eso, nos sentimos más cómodos, ah, no, ya no, no se muere de eso. Entonces colectivamente empezó a cambiar esa energía de pensar que nos vamos a morir. Entonces todos los individuos que se sentían que se podían morir ya nos están muriendo, ¿sí? Es como con nuestro pensamiento estamos cambiando eso. Entonces Ben Hellinger descubrió esta forma en que esta comunidad se manejaba y encontró o definió tres órdenes, ¿sí? Y vamos a hablar de esos tres órdenes que se llaman los órdenes del amor. Entonces el primer orden se llama el orden de la pertenencia. Todos pertenecemos al sistema. Y esto quiere decir que no importa lo que uno haya hecho o no haya hecho, por derecho divino todos pertenecemos al sistema. Entonces aquí vienen muchos desórdenes con algo llamado la exclusión, el rechazo, que es más común de lo que nos imaginamos. Porque quizás a veces no queremos rechazar a alguien, pero el simple hecho de decir, si a mí me gusta el equipo A de fútbol y a mi vecino le gusta el equipo B de fútbol, a mí ya no me gusta a él. De alguna forma yo lo excluyo energéticamente porque es que el mío es el que es válido, ¿sí? Entonces en simples cosas como estas está aplicando la ley de la pertenencia. Si yo hablo más profundamente a nivel familiar, y es algo que he notado muchísimo, sucede lo siguiente. Si la madre, este, se separa del padre quizás. Y se separa del padre porque le parece que el padre no es un buen padre, ¿sí? Los hijos están leyendo esta información de la madre. Entonces los hijos, por lealtad a la madre, ¿verdad? Dicen, yo quiero ver las cosas como las ve mi mamá. Entonces me hago leal a mi madre y excluyo al padre. ¿Pero qué pasa cuando estos hijos excluyen al padre? Las dos energías de la madre y del padre tienen unas fuerzas especiales que hacen que el hijo pueda crecer y empoderarse en la vida, ¿sí? La madre trae una energía del amor, del cuidado, de la nutrición, del éxito, ¿sí? Y el padre trae la fuerza de hacer, de la acción, ¿sí? Porque el padre siempre, si ustedes ven el masculino, es que siempre yo hago. Quizás la madre es más intuitiva, pero el padre es más yo tomo acción de cambio. Entonces cuando la madre toma estos hijos y los hijos se conectan con la madre y no con el padre, los hijos se quedan sin fuerza. Entonces estos hijos les cuesta mucho ser exitosos en la vida porque no tienen la fuerza de su padre, porque no ha sido aprobada por la madre, porque la madre rechaza al padre. Entonces el hijo inconscientemente, todo esto que les estoy diciendo ocurre a nivel inconsciente, no es que querramos que suceda, inconscientemente está en nosotros, ¿sí? Quizás yo de mujer no quiero rechazar a mi esposo, a mi ex esposo, pero lo excluyo porque todavía hay algo que no he sanado con él, porque hay algo que todavía no me gusta, aunque sea el padre de mis hijos, ¿sí? Entonces todas estas pequeñas cositas que parecen simples están aplicando de una forma muy fuerte en cada uno de esos hijos. Entonces aquí hay una exclusión que ocurre a nivel energético, ¿sí? Ahora si nosotros ponemos, por ejemplo, hablemos un poquito de la exclusión cuando hablamos de profesores con estudiantes, ¿cómo podría suceder una exclusión entre profesores y estudiantes? Podríamos decir que hay profesores, ¿verdad? Que pueden decir, a mí me gusta o tengo un favorito, tengo un estudiante favorito porque es muy juicioso, porque hace la tarea, porque siempre está pendiente, porque siempre está en silencio. Pero ¿qué pasa con el que no pone atención, no pone cuidado, no hace la tarea? Entonces energéticamente de alguna forma tú, como profesor, tienes una tendencia a decir, ay, este niño me causa un problema. Entonces energéticamente yo estoy de alguna forma creando un rechazo que el niño siente o el estudiante siente, no necesariamente es un niño, el estudiante siente esa sensación de que yo no valgo, yo no soy lo suficientemente bueno, a mí no me mira porque no rindo igual, ¿sí? Esta persona o este estudiante se puede sentir de alguna forma excluido, ¿sí? Y esa exclusión a ese estudiante le puede crear también unas emociones que entre estudiante y profesor va a crear un distanciamiento. Entonces, ¿quién puede crear ese orden, verdad? Ese orden y esa conexión. Si hablamos aquí, alguien puede comentar en el chat si quiere, ¿quién puede crear ese orden? Entonces, si tú eres el maestro y el otro es el estudiante, ¿quién podría crear el orden de pertenencia en el sistema escolar, por ejemplo, o en el sistema de maestro estudiante? Si tú eres el maestro, yo diría que el maestro. Si tú conoces este orden y ves cómo es que aplica, tú tienes la posibilidad de crear ese orden. ¿Cómo? Sí, por supuesto, el maestro. Gracias, Diana, sí. El maestro tiene la posibilidad de crear este orden porque tenemos una tendencia mental, digamos que a juzgar un poco, ¿sí? Tiene que ver el sentido de autoridad. Vamos a hablar un poquito de eso. Y voy a hablar del orden. Hay tres órdenes. Primero es el orden de la pertenencia. El segundo es el orden de la jerarquía. Y el tercero es el orden del equilibrio. Sí, voy a hablar de esos tres y vamos a llegar al orden de la autoridad. Vamos a hablar un poquito sobre la autoridad para que comprendamos mejor. Reconocer que todos somos diferentes y únicos. Muy bien. Vamos a reconocer que todos somos iguales. Solo que tú, como maestro, tienes un conocimiento extra que el estudiante está buscando para poder seguir desarrollándose. Más eso no nos hace, digamos que, diferentes. Aún somos iguales, solo que hay un orden jerárquico porque tú tienes un conocimiento que esta otra persona tiene. Pero no hace, no te hace eso más ni menos a la otra, ¿sí? Aquí hablamos del orden de la jerarquía también, ¿sí? El orden de la jerarquía dice que hay un orden de precedencia que se debe respetar, ¿sí? En nuestros padres, si hablamos del sistema de la familia, ¿verdad? Abuelos vinieron primero, los padres vinieron después, los hijos vienen después. Entonces, el río va de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Porque hay veces vienen entonces, ¿cierto? Algunos hijos que quieren sentirse más grandes que los padres. Y entonces tú ves algunas personas que quieren imponerse, ¿verdad? Y ahí es cuando hay un desorden en el sistema cuando permitimos que eso suceda. Más cuando yo valoro al otro y le doy su orden, no se crea ese desorden inconsciente. Reconocer que todos somos diferentes únicos, que nuestras habilidades y gustos son diferentes. Yo hablo de personalidad, no de jerarquía. Aquí no vamos a hablar un poquito de personalidad porque la personalidad tiene otro, digamos que otra forma en cuanto a lo sistémico, ¿sí? Entonces, en el orden de la jerarquía sucede mucho y sucede en la familia, sí. Si, por ejemplo, digamos que en una familia hubo una mujer, digamos que el padre se murió, y digamos que tiene varios hijos, digamos que esta madre era dependiente del padre, quizás es el primer hijo, que es el más grande, quizás diga, bueno, pues si mi padre no está, alguien tiene que tomar ese lugar. Quizás el hijo mayor, que es una tendencia, ocupa ese lugar del padre, ¿sí? Y asume una responsabilidad que no le corresponde. Entonces, este hermano se convierte en el padre de sus hijos y empieza a mandar como si fuese el padre. Ahí hay un desorden jerárquico y puede ocurrir incluso entre estudiantes, ¿sí? Cuando hay estudiantes en que uno quiere tomar el papel del profesor cuando no es el profesor, a los otros estudiantes no les va a gustar, ¿sí? Y tampoco le va a gustar quizás al profesor que el estudiante quiera tomar la batuta cuando hay un profesor. Todo esto es un desorden sistémico que se puede dar entre estudiantes y profesores. En la vida militar es muy marcada la jerarquía. Así es, honrar el que ya vino primero, porque el que vino primero tiene una experiencia un poco más que el que vino después. Sin embargo, yo no humillo al de abajo porque está apenas creciendo, ¿verdad? Más bien yo le ayudo a crecer. Esa es la diferencia en cuando yo lo hago desde el amor a cuando lo hago desde la competitividad. Y nosotros como maestros podemos aprender a manejar el asunto de la competitividad cuando podemos ver que todos tenemos grados diferentes en la forma del aprendizaje, ¿cierto? Porque no es que el otro no pueda aprender igual de rápido, sino que tiene un proceso de aprendizaje diferente. No es menos, sino es diferente, pero es tan válido como el que aprende muy rápido. Entonces aquí no hay mejor ni peor. Aquí digamos que se borran las barreras del bueno y el malo, o el buen estudiante o el mal estudiante, y entramos más bien al neutro. A decir, todos tienen la misma posibilidad y todos van a ir en su propio ritmo. Incluyo cuando yo energéticamente, vibracionalmente, yo pongo estos hijos, estos estudiantes en esa vibración, yo hago que el que va más despacio quizás se interese más en el tema y avance más rápido. Por eso estoy diciendo que la magia la crea el maestro, ¿sí? La magia la crea el maestro. Y voy a hablar aquí un poquito antes de entrar al siguiente orden, y es que la magia la crea el maestro con la conexión. Si no logramos conectarnos con los estudiantes, no logramos que ocurra la magia. No sé si ustedes han visto esa película del avatar, hay una película que se llama el avatar, que fue muy famosa hace unos años, que a mí me encantó. Y había un ritual, es maravillosa esa película, hay un ritual que me pareció maravilloso, que es cuando él tiene que ir y subirse al ikram. ¿Se acuerdan del pájaro ese? Y una vez que él se sube al ikram y logra llevar este pájaro, pues los dos se conectan y pueden volar juntos en unidad. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Porque el estudiante es un mundo aparte, es el ikram, que está salvaje, ¿verdad? A veces no quiero, no me gusta, eso no, y lo resiste, ¿verdad? Y hay una cosa que también, pues es difícil porque los padres quieren que los hijos sigan ese estudio, o los mismos estudiantes dicen, ay, tengo que hacer esto porque me toca para poder hacer esto otro, pero no me gusta. Más yo puedo hacer y crear la magia que a esa persona le guste. Y eso solo depende de nosotros, de crear esa magia. O sea, quiero que la palabra magia quede aquí presente en sus corazones. Porque si nosotros logramos hacer eso, desde ahí, ellos nos van a recordar y se van a quedar con algo que aunque a mí no me gustaba eso, yo me lo aprendí con gusto y me encantó. Y se llevan ese conocimiento para su crecimiento, les vaya a servir o no les vaya a servir en el futuro. ¿Sí? Entonces, la historia aquí es crear ese ritual online. Porque es que hoy toca crear la magia en el internet. Sí o sí por ahora. Y no solamente en el internet, después eventualmente quizás se pueda volver a un aula, pero hoy el internet es nuestra posibilidad de conectarnos. Yo les voy a decir que para mí también fue un poco difícil decir, pero ¿cómo crear la magia del amor de algo que es tan íntimo, tan de contacto, tan amoroso? Pues por el internet. Y yo me preguntaba, decía, no, pues ahora sí se me la puso difícil la vida, ¿verdad? Pero tampoco podía parar. Yo dije, yo tengo que continuar con lo que yo sé, con lo que yo quiero hacer, porque este es mi propósito de vida, porque yo quiero servir así, porque esto fue lo que yo escogí. Y yo dije, pues no se pierde nada tratando. Vamos a poner el grupo, vamos a crear la magia, vamos a ver cómo es que se mueve esta historia, porque lo mío es movimientos que son de emociones. Y sí se crea la magia. Yo me quedé sorprendida de ver cómo hoy yo tengo dos tribus, una en inglés y una en español, y las dos conectadísimos, como si estuviéramos todos presentes aquí en la casa. Entonces, esa magia la crea el líder, y tú en este caso eres el líder. Entonces, yo quiero darles como unas tips de cómo ustedes pueden crear esa magia, de que cada vez que ustedes van a abrir esa pantalla, no es como que, ay, me toca enseñar ahorita, me toca dar la clase, ay, este estudiante no quiere rendir, este no quiere hacer la tarea, es que yo tengo que pasar unos informes y no me manda la tarea, no puedo pasar el informe, y todo esto me desconecta un poco de, digamos que esa es la parte sistémica que me saca un poco del enfoque de lo que cada uno de ustedes vino a hacer en su servicio como profesor. Porque aquí todos vinimos, fue con un don y con un talento que queremos poner como servicio a la humanidad. Y si nosotros mantenemos en nuestro corazón esa, eso que vinimos a hacer como lo más, como mi pasión, como lo que yo escogí, porque esto es una elección, así como alguien dijo aquí, es una decisión, Arjemari dijo, es una decisión servir. Entonces, si yo voy a servir, ¿cómo es que yo voy a servir? Si yo voy a servir desde el corazón, ¿verdad? Yo necesito crear esa conexión. Y aquí entonces entro la tercera ley sistémica, que es el orden del equilibrio, el dar y el recibir. ¿Desde dónde yo doy? ¿Desde que me toca? ¿Por qué me toca? ¿Por qué es el trabajo? ¿O desde sinceramente es porque a mí yo amo esto? Amo este tema que estoy enseñando. Quiero que otros se apasionen como me apasiono yo y crear esa magia desde ahí. Si yo enseño, miren, yo les voy a decir una cosa. Yo fui aquí al college, yo tenía que sacar unos créditos y yo tenía que tomar unas materias que yo sé, pero ¿y esto para qué lo tengo que tomar? Y entonces una materia me tocó que se llamaba oceanografía. Y decía, Dios, qué mal, ¿yo para qué quiero tomar oceanografía? Pero cuando yo llegué a esta clase, ustedes no van a creer que yo cada ocho días solo quería llegar a esa clase. Ay, porque eso me parecía una magia cuando ese señor abría ese screen y me mostraba esos animalitos que están por allá en las profundidades del mar. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser posible? La forma en que él nos enseñaba como si fuese una historia y un cuento, a mí eso me mantenía completamente como que yo estaba, que el siguiente capítulo de Netflix era ese. Yo llegaba allá y yo me iba y yo me acostaba a dormir acordándome las imágenes de la pantalla. Yo decía, pero ¿qué es esa magia tan maravillosa? ¿En qué mundo vivimos y no sabemos dónde vivimos? La que nos enseñó historia del arte, que yo decía, no, eso eran unas carretazos, pero para aprender ese espeso para el examen, mira, esa señora llegaba y decía, ¿a quién le gustan las novelas? Y entonces la que le va a hablar, a mí me va, sí, sí, empieza esta señora a contar esas historias como si fuera una novela. Y todo el mundo era así. Nadie, pero nadie pestañeaba, porque la novela estaba tan buena que cuando llegaba la hora que se acababa la clase no se quedaba esperando el siguiente capítulo de historia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tú puedes llegar a conectar con tus estudiantes, haciendo inclusión, haciendo, manteniendo tu orden, ¿verdad? Sí, el estudiante, sí, yo, el profesor, y en qué forma yo estoy dando desde el amor. Porque si yo doy desde el amor, tus estudiantes van a recibir desde el amor y se van a llevar eso aunque no sea lo que van a hacer en su vida. ¿Sí? Ese es un tema muy, pero muy, muy importante que quería compartirles hoy, de la posibilidad de expandir y no desde el conocimiento. Quiero darles este otro tip. No es tan importante el conocimiento. Yo sé que ustedes tienen que pasarle a su estudiante la información porque quizás es lo que la escuela requiere y porque es lo que toca. Pero es simplemente ver esa, más allá de la información, encontrar a la, entrar a la conexión. De que eso que tú le vas a dar hoy, aunque quizás no sea importante, le pueden, exacto, le puede dar un sentido a ellos y a ti, a los dos. Porque esto siempre es mutuo. No es solamente que es que yo estoy dando para allá y a mí solo me están pagando. Si no es algo que yo estoy dándole a otra persona para la vida. Para la vida. Si yo me traigo algo de esas historias que me dejaron la biología y la historia del arte y todo esto, o la historia de lo que pasó en la humanidad. Hoy, cuando yo recordaba esas historias, ¿verdad? Yo decía, ¡ay, qué buenas historias! Pero hoy que estoy haciendo constelaciones familiares y yo decía, ¿para qué me va a servir todo eso que aprendí allá? Hoy retomé muchas de esas historias para lo que yo hago hoy porque me acordaba de las historias de la profesora. Te voy a dar un ejemplo aquí. Ella nos contó la historia de Versalles. ¿Verdad? De Versalles y todo el rollo de Versalles y la esposa, la reina no sé cómo y las amantes de Versalles, toda la historia. Y yo me acuerdo que ahorita que estoy haciendo constelaciones cuando vamos a hablar sobre el tema de, por ejemplo, la traición, ¿verdad? Yo decía, no, pues es que la traición era aprobada porque el rey tenía esposa pero tenía cortesana. Entonces son memorias que venimos cargando desde atrás. Entonces hoy nos duele un poco la historia de la traición pero fue que fue algo aprobado y quizás la traición es simplemente una perspectiva mental que causa dolor porque fue creada en nuestros ancestros. Entonces hoy llevamos esa memoria de dolor que venimos cargando nosotros y que no hemos logrado superar porque no la podemos ver en neutro. Entonces nos desconectamos y queremos excluir a los que nos betrayen, a los que nos traicionan, a los que nos abandonan, a los que nos rechazan, a los que no nos aprueban. Y hay muchas formas sutiles que no nos damos cuenta que estamos haciendo ese tipo de desconexiones con los demás. Entonces, para concluir, digamos que esta información es hacerle un bonito cierre y ir a las preguntas. Es decir que, si yo hablé que tú eres un individuo conectado al sistema y este sistema conectado a todos los sistemas y que todos los sistemas somos un solo sistema que venimos de un solo origen que lo podemos llamar Dios o el Creador, como cada uno lo llame. esta unidad que somos no se puede separar. Entonces, realmente son nuestras perspectivas las que nos separan. Si yo en algún punto me siento excluido, rechazado, abandonado, juzgado, abusado, traicionado, es mi propia perspectiva la que tiende a separarme de esa unidad, más la unidad no te separa de esa unidad. Eres tú quien te separa de esa unidad. Es decir que tú creas tu propio caos. Cuando tú rompes con esa perspectiva, tú te vuelves a conectar a esa unidad y vuelves a pertenecer al amor y entonces la vida vuelve a fluir para ti de una forma diferente porque tú te sientes conectada que somos una unidad segura, te sientes amada, aprobada, te sientes que tú vas segura hacia la vida porque tú vas rodando en la evolución con el todo. En este punto rodamos es con el todo. Si aparentamos ser formas individuales más somos un colectivo y cada uno de nosotros somos una partecita de ese colectivo y tenemos una labor más grande allá de enseñar cualquier otra cosa que enseñar que somos esa unidad y que depende de nosotros que la unidad fluya saludablemente porque tenemos una gran labor. ¿Se dan cuenta? Es muy bonito ver este ángulo quizás del sistémico de la vida más allá de lo que aprendimos a hacer para hacer es verlo desde aquí y ver qué nos puede esto es como una medicina que tú le puedes dar también a la vida y a tus estudiantes y es un mundo de posibilidades ¿verdad? Y para eso pues quizás todos tenemos tanto dentro de nosotros que no alcanzamos a reconocer que se nos olvida no es que nosotros no querramos hacer eso quizás hoy escuchamos esto y nos animamos y decimos ay mañana voy a empezar a hacer esto con mis estudiantes así ¿cierto? pero empieza a pasar la rutina y vuelvo y caigo en lo mismo entonces quizás a quien deba cultivar es a mí mismo quizás hay algún desorden en mí que no he logrado ajustar como que ponerle de nuevo y reajustarme a ese amor para que yo no tenga que estar volviendo a caer en la inconsciencia de sentir que es una rutina de que me toca de que eso es lo que hay de que así me tocó ¿sí? sino mantenerme en esa vibración si yo me logro mantener en esa vibración no solamente lo reflejo con mis estudiantes sino lo reflejo con mi familia con mis amigos con mis proyectos con todo lo que va a llegar a mí lo que yo yo estoy atrayendo a mi vida desde esa vibración donde yo estoy todo lo de afuera te está mostrando donde tú estás vibrando hoy ¿sí? entonces si yo vibro desde ahí eso mismo voy a crear para los demás ¿sí? aquí alguien me escribió y dice tiene razón a mí me está tocando dar ciencias sociales diferentes a las que yo conocía democracia y geografía de otra región y yo soy especialista en ciencias naturales realmente es un reto ¿cómo tú puedes coger esas ciencias naturales y darle una vuelta ¿verdad? y crear una magia donde tú no tienes que enseñarles tanta cosa así sea menos más poquito pero más interesante ¿sí? ¿cómo tú puedes crear esa posibilidad para ellos en que no es la cantidad la que va a ser la diferencia sino va a ser la forma en que tú se la vas a dar y desde dónde se la vas a dar ¿alguna pregunta hasta ahí? sobre los órdenes del amor ya vemos como en la familia porque lo que pasó aquí en la familia luego aplica afuera en la vida o sea como yo aprendí de alguna forma yo también estoy enseñando ¿sí? alguien habló sobre la autoridad entre los comentarios que hicieron Pilar tiene que ver el sentido de la autoridad entonces aquí hay una cosita muy interesante para hablar y es que la autoridad cuando tú logras comprender ese estado de igualdad en que el otro no es que sea menos que yo sino que es que yo sé un poquito más si esta persona está buscando esta información pero es igual somos iguales yo lo respeto al otro como 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 otro ser no como otra persona menos esa persona me va a ver como un adulto y me va a respetar y tú lo estás viendo al otro como un adulto así tenga 5 años porque hay un asunto aquí que bueno yo quisiera poder hablar más pero no me puedo ir tan a fondo pero tenemos la tendencia a ver que los niños por ejemplo es que son niños y que tengo que decirles cómo hacer y me convierto en su papá y en su mamá y nosotros no estamos para ser ni el papá ni la mamá de nuestros estudiantes porque no has hecho ya hiciste esos son estados de inconsciencia en la forma que se enseña yo le puedo dar con mucho amor a este hijo una nueva posibilidad de cómo ver la biología verdad o la ciencia y esperar a que lo tome si él no lo toma para él va a traer unas consecuencias pero tú lo diste con todo tu corazón a veces no es fácil ver esto así porque seguramente a ti también te pullan por atrás pero dicen pero tu estudiante porque no ha rendido y tú estás así como preocupado porque ya verás yo cómo hago pero hay que aprender a rendirse ante lo que tú no puedes cambiar y eso lo digo por experiencia porque yo tengo un hijo al que he aprendido a ver desde ese adulto consciente a decir él está ahorita estudiando online y yo le dije yo no puedo yo no puedo hacer lo que a ti te corresponde entonces yo dependo que sus profesores y que él decida hacerlo por él mismo pero es una motivación que a él le va a llegar porque habrán maestros que a él se va a conectar esa información que no está tan como que a me gusta la voy a tomar y voy a ver para dónde me lleva porque él sabe que lo va a llevar para alguna parte pero no me corresponde ni a mí ni a sus maestros ser sus padres es como que tú pones ahí la información y se las dejas para ver si ellos la toman o no la toman y quizás esto es una perspectiva diferente pero si lo pusimos con mucho amor seguro que la van a tomar yo se los aseguro que sí es esa perspectiva que quería darles hoy que es es esta conexión que además también no sé si ustedes enseñan en grupo ¿verdad? en grupo las responsabilidades asumir su responsabilidad enseñarlo desde el amor a asumir sus responsabilidades sí Argemari exactamente cuando tú les das desde este lado les dices yo te dejo este regalito aquí tú lo puedes tomar o no si tú lo tomas te va a beneficiar si no lo tomas quizás tenga unas consecuencias pero ya lo dejo ahí ¿sí? entonces eso eso es una una nueva observación digamos de la vida y de enseñar que puedas sonar diferente pero quizás puede traer muchos beneficios a ti porque te va a liberar de que ay Dios mío tengo que hacer tengo que enseñarles tengo que mostrarles tienen que entender puedo soltarlo desde ahí porque si yo lo di desde el principio con ese orden y desde ese amor quizás ellos lo van a tomar y me va a causar a mí menos problema y menos trabajo va a ser más eficaz para todos es lo que quiero decir va a ser más eficaz para todos entonces antes de irme quiero darles como unos unos tips ¿sí? de cómo crear inclusión por ejemplo con los estudiantes ¿sí? porque los estudiantes a veces se sienten que el profesor está ahí hablando y que hay un montón de gente ahí y nadie me está poniendo y a mí nadie me mira ¿sí? o sea yo no soy importante como que hay apago la pantalla ¿verdad? y estoy ocupada en otra cosa y eso hacen los estudiantes entonces el simple hecho de invitarlos a todos aprender la pantalla por ejemplo es una forma de conectarnos y hacer unas dinámicas donde ellos puedan sentirse vistos y reconocidos por ti por ejemplo cuando ustedes llegaron yo les dije hola Cristóbal hola Nathalie hola Arjemari hola Carmen hola Diana yo hice un saludo murguito de tío como quiera que se diga murguetío que me costó mucho decirlo pero aquí estoy intentando decirlo el simple hecho de yo decir hola Héctor bienvenido la persona va a decir ay hablo de mí me vio me vio me reconoció me vio mi lugar pertenezco ella me ve ahí creé conexión ¿cómo fue la segunda cosa que yo hice cuando no la primera que hice cuando abrí el chat decir gracias por estar aquí y lo nombré a todos los que estaban aquí y luego dije gracias Gerardo porque Gerardo está encima de mí porque es la cabeza que organizó este grupo y yo lo honro por eso ¿sí? simples cositas como estas es mantener los órdenes si hay un grupo y el grupo todavía no se conoce ¿verdad? si ustedes abrieran ahorita sus micrófonos digamos que algunos podamos si quieren pueden abrir su micrófono Gerardo puedes quizás abrir los micrófonos para las personas si tiene ruido en la parte de atrás quizás no porque no nos va a dejar escuchar bien pero digamos que vamos a hacer un ejercicio así bien pequeñito aquí Argemari abrió el micrófono entonces digamos que está aquí Argemari y yo le voy a decir Argemari yo te estoy mirando a ti Argemari aquí yo no sé si tú te estoy viendo directo a los ojos y te estoy diciendo Argemari yo te veo yo te reconozco tú tienes un lugar aquí en este grupo ¿ahora yo qué le diría? tú no tienes que decir nada gracias yo te honro por eso ¿ves? pero el simple ¿cómo te sentiste cuando te dije eso Argemari? o sea usted me estaba haciendo parte como una sola unidad es decir como su sistema estamos trabajando en equipo cuando yo me siento en unidad yo entro en confianza siento el cariño que me estás transmitiendo y que a su vez tú quieres participar conmigo entonces tú quizás vas a ser más participativa en este grupo ¿verdad? te vas a abrir más fácilmente y va a crear un flow no sé cómo es un flow de energía un flow una fluidez en la participación entre todos un ejercicio que pueden hacer con sus estudiantes y se los voy a dar buenas noches desde Ecuador Hola Rosa bienvenida flujo gracias Gerardo si es la palabra que estaba buscando miren por ejemplo si la historia es que tú ves porque tú puedes notar que los estudiantes están aburridos cuando ya están así como la pantalla se apagó ahí ya están todos perdidos yo no sé si los que están aquí con la pantalla apagada están perdidos pero espero que no espero que no ¿verdad? pero la historia es que cómo tú puedes recuperar para reconectar el grupo haz una dinámica inmediata bueno vamos a dejar aquí el material vamos a hacer un ejercicio grupal ¿cómo? una palabra sobre el tema que estás enseñando si estamos hablando de ciencias naturales y vamos a hablar sobre el árbol del eucalipto todo el mundo va a escribir ahí en ese chat entonces algo sobre el eucalipto lo que le venga que es verde que es naranja que yo me lo imagino que es así que se invente una historia si le parece que le huele rico todo lo que quieras sobre el eucalipto entonces coges tú todo el material que está ahí en el chat y empiezas a leer lo que cada uno escribió aquí escribieron fragancia no sé su aroma es fantástico entonces todo el mundo empieza a viajar en el viaje de las perspectivas de los demás y empezamos todos a tejer es medicinal es una medicina nos trae salud tiene un aroma increíble todos empiezan a despertar los sentidos y la atención sus propiedades y sus beneficios te van a traer una medicina y una salud y además huele tan rico todas estas cositas es una forma en que entre todos podemos entretejer un conocimiento para crear una acción dinámica en un grupo nadie se va a dormir es darle la oportunidad a tu estudiante que aunque no sepa qué es un eucaliptus ponga cualquier cosa ahí ay pero yo no sé qué es eso profesora ay no importa lo que se imagine que sea y así nos parezca chistoso a todos ¿verdad? quizás pongas un animalito que camina en dos patas y todos nos podamos morir de la risa eso es una forma de cambiar la dinámica del grupo y todos van a decir ay que gracioso no sabe que es un eucalipto y todos nos vamos a reír eso pues es un eucalipto que se parece que parece que caminar en dos patas pero tiene raíces y tú le cambias la historia y creas un cuento de eso no para rechazar lo que la persona dijo sino porque ningún conocimiento está equivocado simplemente la persona está aprendiendo y se puede crear una dinámica que cree una amplificación de perspectivas donde todas son válidas eso es una maravilla para reconectar el grupo el simple ejercicio que hice ahorita con Arge Mario ustedes lo pueden hacer así como profesores llegan y prenden la pantalla ponen ahí a uno y que cada uno de ellos le diga Arge Mari yo te veo y te reconozco boom apaga el micrófono sigue Leti Arge Mari yo te veo y te reconozco boom abre Carmen el micrófono Arge Mari yo te veo y te reconozco el simple hecho de escuchar palabras tan simples como estas hacen que la persona se sienta ay todos me están viendo y me reconocen yo me reconecto así sea online no importa o presencial entonces esas cositas eran las que yo quería compartirles hoy con mucho amor con mucho cariño esa perspectiva sistémica del estudiante con el profesor no sé si tengan más preguntas si quieran compartir algo más abran su micrófono que aquí estamos es para compartir ok tienen el micro abierto ahí está usted sabe que yo le quería comentar que hoy en mi clase hice algo que yo quería en realidad pero a la vez yo siento yo trato siempre de dar las clases desde el amor pero yo desde la semana pasada les dije vamos a hacer una cosa sencilla yo necesito que ustedes abran la cámara y abran el micrófono y participen y les dije porque si no lo que ustedes me envíen de la investigación no tienen la misma nota y lamentándolo mucho lamentándolo mucho y duele como docente porque uno lo que quiere es que ellos tengan un aprendizaje significativo ellos vienen siempre por su nota y mire funcionó hoy todo el mundo participó todo el mundo encendió sus cámaras su audio estaban súper bien o sea pero no me gusta porque es como mucho conductismo exacto es muy condicionado es muy condicionado que si hago esto entonces te voy a dar más allá ¿sí? pero puedes hacer el mismo concepto sin manipular tanto digámoslo así sin manipularlo de esa forma es como crear una forma en que ellos se vuelvan a motivar y puede ser que no necesariamente sea que les voy a dar mejor nota pero puede ser puede ser hay extra puntos si tú participas más no sin el sí sin el sí usted sabe que siempre hay una persona más por ejemplo es que yo lo entiendo porque yo siempre soy así no es que sea una persona muy salida o sea que me gusta ser muy ay que todo el tiempo quiera estar en todo eso yo sé que no es del todo bien porque puede demostrar a veces falta de humildad cosa que no es así sino que yo soy muy extrovertida siempre ha sido así toda la vida es de niña sí ajá entonces hay niños también que son muy extrovertidos entonces tú siempre tienes a los mismos participando siempre tienes a cuatro niños que son los que quieren decir los que saben y entonces los demás tienen la cámara cerrada o hablan entre bajitos así que como tú no les entiendes ya entonces también yo pienso que puede ser un problema de timidez lo que usted misma dice muy bien muy buen punto cuando una persona quizás está muy cerrada quizás tiene una herida que se llama rechazo y cuando alguien tiene la herida el rechazo le cuesta mucho o sea su herida su primer máscara es me hago el invisible no me muestro no opino mi opinión no vale no cuenta no quiero que me vean evito que me vean hay cinco heridas básicas ahorita no puedo manejar más material pero podría yo podría compartirles a través de Gerardo le voy a decir que les mande yo tengo cinco videos de las cinco heridas del alma donde ahí les voy a compartir las cinco heridas principales que tenemos y qué comportamientos asumimos detrás de esas heridas para que no nos vean ¿sí? porque es eso el niño herido está aquí y aquí adelante pongo uno entonces el que tiene herida de rechazo por lo general me hago el invisible no prendo la cámara ¿sí? entonces ¿qué necesita ese niño? que lo reconozcan ¿ves? entonces quizás o quizás puedes hacer una ¿cómo se llama? en vez de decirle a todos que abran la cámara o todos pueden cerrar la cámara mantengan la cámara cerrada como una forma de juego porque vamos a hacer una dinámica así y entonces quizás eso lo hace pero ¿por qué tengo que tener la cámara cerrada? porque la mente de nosotros es si me dicen sí voy a hacer no y si me dicen que no voy a hacer que sí ¿sí? entonces ¿cómo después puedes darle vuelta a eso? o sea en este momento todos van a tener la cámara apagada y en otro momento podríamos tener una posibilidad de abrir la cámara solamente por un momento para tal cosa y pones la dinámica del reconocimiento Diana yo te veo yo te reconozco Héctor yo te veo y pones a otros niños a que hagan lo mismo con ese niño especial porque ese niño necesita más que nadie que lo vean sin que tenga que ponerse en en que tenga que hablar ¿sí? o sea no es ponerlo ahí para que tenga que hablar porque si tiene que hablar ese niño se va a sentir muy incómodo así como tú me dijiste entonces ¿yo qué respondo? no, tú no tienes que responder nada sino tomar ese que porque a nivel celular a nivel celular nosotros somos todo lo recibimos a nivel celular primero nuestro sistema nervioso es un me vieron entonces esa memoria empieza a sanarse a través de esas poquitas palabras a través de que lo vean uno empieza a sentir un ay qué bueno que me están viendo nadie me había visto o yo no me quería dejar ver porque yo pensaba que yo era invisible ¿sí? entonces hay varias cositas ahí que podríamos hablar yo podría seguir aquí hablando forever como digo yo pero bueno se nos acabó el tiempo son las 8 de la noche y muchas gracias a todos por estar aquí yo les voy a dejar si les interesa más información les voy a dejar un bueno les tengo regalitos primero más bien vamos a hacer así para evitar el trabajo a Gerardo ¿sí? porque si no imagínate Gerardo empezar a mandarle los videos ¿cierto? yo tengo una lista de contactos les voy a mandar el link ustedes se firman en esta lista tienen que ir a su correo electrónico y confirmar que ese es su correo porque si no no les va a llegar lo que les voy a dar les voy a regalar un mapita que yo hice ¿verdad? se llama mapas de la libertad emocional donde ustedes van a ver de dónde es que me vienen esas emociones que yo no me reconozco todavía por ejemplo porque yo me quiero esconder porque es que me siento tan solo porque es que a mí siempre me hacen las cosas porque es que y qué máscara me pongo para eso ¿sí? entonces les voy a mandar por ahí por ese correito ustedes se van a firmar ahí de haber momentito de una vez se los voy a pasar el mapita no les va a llegar inmediatamente recuerden que tienen que poner su ¿dónde lo puse? a ver un momentico si me acuerdo aquí está aquí está entonces miren recuerden que tienen que ir a su correo electrónico y confirmar porque ahora es un poquito complicado en el internet que tienen que confirmar que sí porque entonces que ese email usted lo escribió ahí que bueno hay muchos compliques ahorita con que la gente pone sus emails y que no usted no me aprobó y entonces eso no nos favorece cuando queremos compartir contenido entonces ahí en ese en ese link ustedes lo hacen click y ahí van a poner su nombre y su email y yo por ahí les voy a mandar los 5 videitos de las 5 heridas del alma ahí dice que un mapa ese mapita se lo voy a mandar por ahí en unas 2 semanas porque estoy trabajando en él lo estoy traduciendo a español porque estaba en inglés y cuando lo tradujeron a español quedó muy muy mal escrito entonces ustedes son profesores y no quiero que me digan es que le faltó la tilde la gramática está mal entonces decidí mandarlo a corregir con alguien que sepa de gramática y mi computadora no tiene tildes entonces si por ahí me parece que algo me falta una tilde discúlpenme bueno entonces registrense ahí y yo por ahí les mando apenas confirmen su email les mando los 5 videitos por youtube para que ustedes tengan la oportunidad de escucharlos y revisarse ustedes mismos nos digan uy quizás mi herida se llame uy como que la miro la abandono porque tenemos varias heridas que nos pulsan y luego de ahí ustedes pueden mirar a sus estudiantes y decir este niño quizás tiene herida de esto por eso es que actúa de esta forma y entonces podemos conectarnos mejor con ellos sabiendo qué es lo que les pasa ¿sí? bueno muchachos hermosos muchas gracias por estar aquí falta activar el correo falta activar el correo ¿cómo así que falta activar el correo? no te entiendo Oscar yo también buenas noches buenas noches Gaby acabo de poner solamente me deja poner el nombre no deja poner el email creo que a eso se refiere a eso me refiero mi estimada amiga a eso ya mi amor entonces espérate te voy a mandar otro ustedes están en Facebook porque les puedo mandar uno por Facebook para que se activen ya lo acabo de ver bueno no ya se me ocurre otra idea más fácil ya esta está más fácil venga yo sé que quizás les va a causar un poquito más de trabajo pero yo les voy a dar mi correo electrónico y ustedes me van a poner su email ahí y nos complicamos menos ¿qué les parece? así de todas formas si cualquier cosa me pueden seguir escribiendo por ahí solucionar ¿vieron cómo se soluciona todo de fácil? mi correo así no 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 ese no es a ver si me quedó bien no no me quedó bien limitless limitless at mayadari del sol punto com ahí está ahora sí ya y les voy a dar mi número de WhatsApp también me pueden escribir por ahí les voy a poner ahí más uno por si alguna cosita me pueden escribir también por WhatsApp su correo electrónico me dicen yo soy tal pónganme su nombre por supuesto si no me quedo sin cómo conectarla me ponen su nombre y me ponen su email 9005680 ahí está ya por ahí quedamos conectadas de esa forma y este ¿qué más les puedo compartir hoy? ¿qué les quería decir? dentro de como un mes yo voy a estar haciendo una jornada que se llama jornada hacia el alma y voy a hacer un free webinar un webinar gratis donde voy a hablar sobre los tres órdenes del amor no desde maestro estudiante sino desde el orden sistémico de la familia desde los ancestros porque es que estamos siguiendo esas memorias o sea más profundamente que lo que hicimos hoy porque el tiempo era cortito pero en este webinar ustedes van a poder entender un poco más sobre las constelaciones familiares y sistémicas y cómo es que las memorias de nuestros ancestros hoy todavía nos están aplicando a nosotros entonces pues eso es todo lo que quería compartirles hoy con mucho cariño espero que les haya servido que estas poquitas cositas que les pude compartir creen una gran conexión con sus estudiantes que creen una gran expansión una gran posibilidad porque hoy la vida siempre está evolucionando ¿sí? estamos siempre evolucionando entonces démonos la oportunidad de evolucionar con la vida porque si no entonces no queremos a veces romper la estructura y nos hacemos daño a nosotros mismos porque ya cambió ya no podemos cambiar lo que ya cambió si es como que yo quiero mantenerme en los 40 pero ya yo cumplí 50 entonces no me puedo volver a los 40 me toca seguir para los 51 el próximo año entonces es lo que es fluyamos con lo que la vida nos trae con la gran transformación que siempre es para bien recuerden que todo está cambiando siempre para bien si yo mantengo esa vibración en mi corazón y que mis estudiantes van a tomar esa gran energía cuando yo abro esa pantalla para conectarme con ellos ellos van a estar conectados y depende siempre de tu vibración y de como tú conectes el que ellos se mantengan ahí pendientes ¿ya? les mando muchos besos muchos abrazos infinitas bendiciones para todos y mucha expansión y mucho amor para todos gracias a Yame no te había visto mira ahí abriste la cámara que linda Yame a ver a quién más no había visto a Lian tampoco había visto a Lian Mili a Mili tampoco a Elia gracias por estar aquí a Solis gracias Lian por prender la cámara y dejarte ver un ratito Catherine gracias Cristóbal gracias hace frío pero Cristóbal está con gorro yo creo que está en frío Marta Paz Héctor Lollaga gracias a todos por estar aquí por abrir su cámara por dejarse ver Elia Itzel T.O.A no sé quién es pero suena como a Toa gracias Gabi bueno pues eso es muchachos si tienen preguntas pueden poner aquí en el chat y tomamos cinco minutitos más y si no nos veo en el webinar dentro de un mes y pónganme su email le mando los videos sobre las heridas del alma para que las estudien les va a dar una una gran visión sobre ustedes mismos sobre esos estudiantes sobre todos porque no solamente van a empezar a aplicar y van a empezar a observar que mi mamá de pronto le pasaba era eso mi papá también dejar de ver los padres como los padres sino como los humanos también porque también fueron humanos todos esto es un mundo completo por ver y cómo podemos expandir nuestra conciencia cuando vemos identificamos reconocemos no es que no es de aquí para allá que yo tengo que crecer sino primero tengo que arreglarlo de allá para poder avanzar tranquilamente hacia el frente entonces esa es mi invitación para ustedes busquemos que hay mucho aquí que no se ha solucionado y que nos puede traer a nosotros un gran beneficio cuando nos damos la oportunidad bueno gracias Gerardo por haber abierto esta puerta muchas pero muchas gracias de verdad que honramos aquí este espacio que creaste y esta gran posibilidad para la vida y para la conciencia porque lo que yo compartí a cada uno algo le habrá dejado espero sí definitivamente Maya lo que nos has compartido hoy es muy valioso nos ha dado tips que ayuda mucho al docente para que pueda conectarse con los estudiantes yo hablo mucho sobre ese tema de la conexión con los estudiantes para que el resto del proceso funcione adecuadamente definitivamente como docentes necesitamos curar varias cosas y si hemos elegido la carrera de ser profesores inclusive desde haber elegido esa carrera ya hay un porqué y eso tú lo conoces perfectamente las profesiones de reparación el que uno esté emocionalmente equilibrado tiene una gran relación con papá mamá el orden sistémico todos esos temas que de alguna forma si no los tratas a tiempo no te dejan crecer no te dejan crecer y estás siempre en el mismo esquema en el mismo dilema y se repite y se repite por años y por años y a pesar que tú digas yo tengo todo el conocimiento toda la preparación y todo pero si no he curado eso pues definitivamente hace que el proceso sea lento para tu crecimiento así es podemos hacer pasos cuánticos cuando tomemos tomamos cosas tan simples como papá y mamá porque a veces pensamos que ya perdonamos a veces pensamos que ya es cosa de pasado pero tenemos un niño nosotros que es el estudiante que no ha terminado de estudiar que todavía no ha podido crecer porque no ha podido sanar entonces tomar a papá y mamá no es una cosa que pasa un día para otro pero podemos empezar a decir ah ya sé por qué se me pasa eso ahora sí estoy comprendiendo mejor hasta que llega un punto en que dices ay ya esto era lo que me ha pasado y ahí vas trascendiendo eso y vas creciendo porque estamos en procesos de evolución y crecimiento así es mi querido Gerardo muchas gracias muchas gracias también Maya de todo corazón un fuerte abrazo a la distancia y por favor les pedimos a todos los asistentes que hagan sus aplausos virtuales agradeciéndole y dándole buenas vibras a Maya para que todo vaya súper bien así que gracias gracias por compartirnos todo lo que nos ha estado con mucho amor con mucho aprecio y bueno la comunidad está abierta para que en el momento que tú quieras compartirnos algo pues tienes ahí las puertas para que puedas compartirnos lo que tú consideres que sea valioso para todos los profes gracias Gerardo qué bonito muchas gracias a todos por esos aplausos por esos corazones por esos felicitaciones nos vemos la próxima claro que sí en algún otro momento nos podremos encontrar o los espero si me mandan su información ya yo les estaré mandando la información para que se peguen al free webinar que va a ser una información muy valiosa muy muy valiosa muy muy de entrar al corazón y bueno nos vemos allá en el webinar entonces les voy a mandar los videitos a quienes me escriban ahorita y entonces nos vemos la próxima cualquier cosa se quedan todos aquí en mi corazón esto fue un sistema que hicimos hoy así que me los llevo a todos aquí mándenme si quieren por el por el whatsapp también su información y por ahí también les puedo mandar los videos como quiera que sea muchachos los quiero mucho un beso a todos ok profes muchas gracias nos estamos viendo el día de mañana para todo lo de la mentoría para compartir todo lo que hemos visto durante los cursos que tienen acceso a la entesía gracias y nos estamos viendo hasta mañana hasta mañana gracias